Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Este es el barrio Moscopan, en la ciudad de Popayán. Cada que hay un fuerte aguacero, las familias se ven en la obligación de sacar el agua de sus casas. Hace solo cinco días hubo una inundación más fuerte, mayor que la presente, en donde se perdieron muchos productos de las familias. Entonces se hacen llamadas a las autoridades para que le pongan mucha atención a esta situación, porque se volvió muy repetitiva. Hay bastantes pérdidas y hay preocupación por cada aguacero que hay en este sector de la ciudad de Popayán. Moscopan, ciudad de Popayán. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.